Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame 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 Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo Pero junto a ti, toda una vida En una vida así, te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Una vida así Estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero cuando a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre, pero siempre, siempre Saberé que eres, que eres en mi vida Ansiedad, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida así Estaría contigo Toda una vida así No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo Pero junto a ti Pero junto a ti Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Y yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito Sin una ilusión Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa Yo qué le voy a hacer Yo qué le voy a hacer Si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito Sin una ilusión Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa Yo qué le voy a hacer Yo qué le voy a hacer Si mi vida es así Yo qué le voy a hacer Si mi vida es así Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Ya no estás más a mi lado En mi corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, mi vida tan oscura Sin tu amor Yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, mi vida tan oscura Sin tu amor Yo viviré Es la historia de un amor Estoy convencido Que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito Sin una ilusión Antes, cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Estoy convencido Que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito Sin una ilusión Antes, cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente Ahora que soy diferente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo y nada Y nada Tengo que ir Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, no contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Ay, así pasan los días, y yo voy desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas, de blanco marfín, y sentí en mi pecho, un fuerte latido, después un suspiro, y luego el chasquido, de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia esta araña nación, fue lo que hizo el destino, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, por el torrito del alma. Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar, sin ti, sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás, estarás junto a mí. Sin ti, qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. sin ti, sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. sin ti, sin ti, sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. hum, mmm, 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 onun, Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios que saben fingir Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro En un beso sagrado podrán mentir Y aunque viva prisionera En mi soledad mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios guardan flama De un beso voraz que no olvidarás Mañana flores negras del destino Nos apartan sin piedad Pero el día vendrá en que seas para mi no más No más No más No más No más No más La cucaracha ya no puede caminar No más La cucaracha No más 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 de mi ilusión, mi amor te consagré, mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que le diste tú, tuyo es mi corazón, por sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Tú eres mi sueño, eres mi bien, eres mi amor. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción, tus ojos verdes, claros serenos, ojos que han sido mi inspiración, aquellos ojos verdes de mirada serena, dejaron en mi alma, eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar, aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas, un día me diré, no saben la tristeza, que a mi alma le he dejado, aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré, no saben la tristeza, que a mi alma le he dejado, aquellos ojos verdes, que a mi alma le he dejado, aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 vienen bajando Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la Virgen de Guadalupe Ay, 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 es bien sabido que Amor de morena nunca es fingido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Amor Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol que me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu pantita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Nuestra vez no Cuando calienta el sol 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 Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Tú como piedra preciosa Como divina joya valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me cambian Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Ruego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Mujer consentida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Sufiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir En la primera noche que te amas Y te Magazine Esta novia mía será mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho, mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia, novia mía Sí, novia mía En octubre, me entraba Noviembre mía Lo de tu amor Y la santusión Novia mía Ni novia mía Novia mía Y la sendaja Novia mía Te quiero a nadie Te adoro, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí, te adoro. Mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor, tu nombre fue dulce adivio para mi dolor, y yo sé que ya nunca jamás te olvidaré. Música Tú me quisiste, te quiero yo a ti, porque te alejas y te vas de mí. Vuelve, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir. Mi corazón, te quiero, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Mi amor sentimental, mi amor sentimental, mi amor sentimental. Canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy. Hoy, todos, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Música Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Música Te he buscado por loquiera que yo voy, y no te puedo hallar. Música ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Música Y tú, quién sabe por dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Música Música Te he buscado por loquiera que yo voy, y no te puedo hallar. Música ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Música Música Y tú, quién sabe por dónde andas, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, de mí. Música 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 De alegres notas, se mueven tus cabellos, cuando andas el alma, tu cuerpo es una copia de Venus, de Cifere, que envidian las mujeres. Música 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 Y llevas en tu alma, la virginal pureza, por eso es tu belleza, que me estoy colocando. Música 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 Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cifere, que envidian las mujeres, cuando te ve pasar. Música 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 Gartenias tiene tu boca, perfume de Gartenias, perfume del amor. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, banca, cielo, como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que tú vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que tú vayas por el mundo, y quiero que te des en otros labios, para que me compades, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que te vayas por el mundo, y quiero que te vayas por el mundo. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. ¡Gala! Y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. ¡Gala! ¡Gala! Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar, otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor, y en nombre de este amor, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. ¡Gracias!